hola fernando buenas noches cómo te va si justamente hoy hemos estado haciendo un análisis con él con el presidente y viendo a ver si podíamos conseguir o ver cómo gestionar el tema de los cheques eso y bueno estamos ahí por ahora es un no rotundo no es un no rotundo pero es más no que sí y el tema es creo que el de todos los clubes que este año no entren a la liga en lo económico no es lo económico por un montón de cuestiones no solamente lo que hace a los gastos de inscripción y del presupuesto sino después todo lo otro que viene por detrás entonces no creemos que el club esté en condiciones de afrontar tremendo gasto que que no sabemos cómo generar después para poder llegar el presupuesto anual del club entonces eso cuando vos pones todas esas cosas en la balanza y y y pensas y y el y tratas de usar la coherencia desde lo administrativo y como como se vienen haciendo las cosas en el club durante estos últimos años es bueno es como que se hace imposible de no haber una ayuda extra como 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 pasa todos los años no ser un en temple si no si no hay una ayuda de de las otras instituciones como como la cooperativa y y la mutual del pueblo más la municipalidad es imposible hacer fútbol es imposible hacer muchas cosas en el club porque un club pobre porque tenemos pocos pocos socios y bueno y no siempre es todo para el fútbol lo que nos exigen los socios que siempre tenemos que ser equitativo con el tema de las actividades y de lo que se hace por las actividades entonces bueno hoy por hoy desde lo económico es un impedimento entre la liga y mucho menos si no hay ayuda obviamente